Vamos a bailar el tema que se llama Cumbia Luna Lunita con el talento de la zona sur Con el talento de Puebla Con el talento sabroso, si señor De una cumbia letal Bailamos y disfrutamos Cumbia de Luna Lunita Y esto es para ti Paco Runero Grupo Y vamos a bailar Qué bonito suenan las guitarras Caricia Y al compás de los hermanos Carrella, sonido, caricia Luna Lunita Caricia Vamos a bailar Qué sabor Y esto es para ti Y esto es para ti, caricia Grupo Grupo Oye, qué sabor Venga la guitarra Qué sentimiento para mi canal Chica Y anda, pedo, chica Es desde el sabor El Efra Pinochito Dieguito Mi canal El Arroyo Hoy no le va a tocar Sobro Anda descalabrado El asunto Oye, qué sabor Qué sabor Luna 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 Amiga Para el Chuchu Tepis de Zaragoza Esta noche caricia Los de coraza El Chuchu Tepis de Zaragoza Vamos a bailar Cotorreando con el bus Caravicio Esta noche llegaron los originales Chamanos del Padrón La mata de Zampachito Cope y mi guacán Ese galmigo Inibodi Lupe, Miguel y Chivo Barrechón y Lolo Pato, Guadalajitos Fantásticos El famoso Charpes El famoso toro Callecón de la Ejo Ese jirafa Un beso, un beso de amor Vamos a bailar Un beso, un beso de amor El Chico de Chiconcita Vamos a bailar, como dicen Oye, qué sabor de cumbia Caravicio Ajá Venga la guitarra Otra vez Qué sabor El cachorro fue el hermano Y el chichiblaco La mano de insurgente La chica cumbia Mera TV La atraviesa ya El beba sonidera Ajá Y dice Mi canada El trícer El famoso El famoso ratón Mi taroncillón Y mi negrito Mi canada Y carguita Organización Perracos De buena vista Los caricheros De corazón Los reyes De la zapatería Nos vemos Este 12 de abril Aniversario de los negros Danse seca Los chamados sin amor Sonido caricia Ya nos vemos Cucu cumbia Ese picha rollo Borracho Mantenido Mujeriego Y bandido Es amor Escribido En 6 palabras Caravicio La chica y voz De gran amor En la radio Mister Chocho De gran amor La famosa Iris Y famosa En toda la banda Del salón La nacional Vamos a bailar Para sonido Mister Chocho Y su gran amor Didi La banda De la nacional Si señor Sabor Caricia En el 12 Si señor En el 12 De marzo Totalmente confirmado Cierro de carnaval Sonido caricia Ya nos vemos En la basada Totalmente gratis Caricia Para Ashley Aquí los chicos Forever de corazón Que abrazo Para veganar El pollo Sombra caricia Lo se ve Perdón Pollo Es que es decir Vamos a bailar Vamos a bailar Como dice Oye que ese amor Como dice Caricia Vamos a bailar Chévere Que chévere Y del día Su calor Para pedirle perdón Este tema Para veganar El famoso Chucho Como los Tepis De Zaragoza Todas las bandas Unidas Echar y va Con los banditos Y siempre contigo Cariciero Caricia Malditos Olvidaros Se ve Martín Y Martincillo Caricia Último Ya se va Y esto va El grupo Express El grupo De los inseparables Gorditos De guerra Uno Pujeriero Se soltó La perra Con el Gipi Ese toro Callecol Te lejo Sabar Chema 97 Con la voz Y ardilla Estreguen De maravilla La ardilla Pansona El sonico Lomas De San Miguel La sombra Papi Todos los prohibidos Muchas La hermosa Paola Tres cumbiazos Caricia La ardilla Cumbia Tres cumbia Tres cumbia Tres cumbia Tres cumbia Tres cumbia